Yo mismo, unas pocas palabras, en primer lugar para celebrar dos cosas. El hecho de que nos hayamos juntado tantas personas hoy aquí, y que haya esta movilización por unos derechos tan básicos como es el derecho a la salud, me parece que es un motivo de celebración y en un día como hoy hay que celebrar, no solo hay que enfadarse, que también, sino hay que celebrar. Y otro motivo de celebración, ya lo más importante, es que a pesar de que en Madrid queda poca, hay una estupenda naturaleza que disfrutar, y una naturaleza que nos hace felices, que nos hace sanos, y que tenemos no solo la obligación, sino el privilegio de conservarlo y de mantenerlo para las siguientes generaciones. Lo que nos rodea es de un tremendo valor, más en una ciudad donde hay menos árboles y donde hay menos naturaleza. Son dos cosas a celebrar. En segundo lugar, quería contaros tres pequeñas cosas, antes de leer el comunicado, ya que estábamos aquí. Y la primera cosa es un libro. No llevo comisión, no conozco al autor ni a la editorial. Pero es un libro que os invito a que lo cotilleéis. Es verdad que es un libro gordo, tiene 700 páginas. Yo no lo sabía cuando lo encargué, que era tan gordo. Yo lo veo muy despacio y me está llevando mucho tiempo, pero me lo estoy pasando fenomenal. Se llama El clamor del bosque. El autor es Richard Powers, como si lo tradujéramos al español, sería Ricardo Poderes. Richard Powers. Es un libro que en las primeras 300 páginas estás un poco desconcertado, te lo estás pasando muy bien, ganó el premio Pulitzer, está muy bien escrito, y va contando la vida y mirada de personas asociadas o relacionadas con algún tipo de árbol. Y estás un poco intrigado, diciendo, ¿esto a dónde va? Yo ahora estoy en el meollo, y el meollo me recuerda a lo que está pasando hoy aquí. Porque en el meollo se juntan los personajes del libro para evitar talas, para evitar que se talen árboles que han tardado decenas de años, algunos siglos en crecer, y que mucha gente entiende que eso es un gran valor que no se puede perder. Por eso me recordaba mucho y por eso quería hablaros de este libro hoy aquí, El clamor del bosque. Si tenéis paciencia, yo lo estoy leyendo muy despacito, pero es un libro que se disfruta. Segunda cosa que os quería comentar. En la ciudad de Londres, en varios barrios, se ha trabajado durante años, ciudadanos y ciudadanas como vosotros, como nosotros, por entrar en los planes urbanísticos. No solo por protestar, sino también, a partir de las protestas, pedir derecho a estar allí a la hora de tomar decisiones, precisamente dónde pasa la línea de metro, dónde se pone un árbol, dónde se hacen las cosas. Y estos ejemplos, que en mi web los pongo, las pido, las podéis buscar, si no me preguntáis, estos ejemplos son muy estimulantes, porque la batalla no es fácil. O sea, se tarda tiempo, tiene que haber algunos voluntarios y voluntarias que den algunas veces un paso adelante, pero también tiene que haber lo que hay hoy aquí, un respaldo de gente que diga, vais bien, seguid, seremos el relevo cuando os canséis. Y estas personas, en un barrio importante de Londres, después de una acción de varios años, algunas personas dicen, bueno, yo estuve el otro día, no basta con estar un día o hacer relevos para aseguraros de que haya gente más días, porque esto va a estar aquí y, digamos, la presión urbanística y el desarrollo barato y el pelotazo económico va a estar siempre, tomando distintas formas. Este ejemplo que os traigo de Londres no es que tenga un final súper feliz, pero tiene un final bastante bueno. Al final se trasladaron algunas de las viviendas, macroviviendas, que se habían planeado a otros lugares y se permitió la coexistencia de más zonas verdes, más árboles con los vecinos. Y se estableció unos corredores, en un concepto incluso científico que es de infraestructura verde, que a algunos quizá os suene, pero esta idea intuitiva de que hay que conectar los espacios verdes, no pueden estar desconectados para que funcionen bien, no solo para las personas, sino para los insectos, para las aves, para las propias plantas. Esta es la segunda cuestión. Y la tercera cuestión que quería traeros antes de pasar a leer el comunicado, que por cierto, muy bien escrito y todo un placer leído, es sobre, a veces la ciencia le pone números a cosas que la gente ya había entendido muy bien. Fijaros, hay una coalición, que es la coalición del frescor, en inglés se llama The Cool Coalition, que permite la traducción simpática de la coalición guay, porque cool en inglés significa fresco, pero también guay. Esta coalición guay, o del frescor, está avalada por la ciencia, por las Naciones Unidas, y va buscando que las ciudades sean ciudades mejor preparadas para el cambio climático. Y hay muchísimos estudios, proyectos, millones de euros implicados. ¿Sabéis cuál es la principal conclusión de todos esos proyectos? Y lo que primero vais a ver cuando miréis las centenares de ciudades que se han unido a esa coalición del frescor, entre otros, Atenas o San Francisco, la principal conclusión es que los árboles dan sombra. O sea, exactamente, vaya descubrimiento. Pero está bien que la ciencia le ponga números, y gracias a esa sombra, en la plaza principal de Atenas está a tres grados menos. Con lo cual, el riesgo de sufrir un sofoco en una ola de calor disminuye exponencialmente. Esa coalición del frescor, en el fondo, recoge cosas por las que hoy estáis peleando, estáis preocupados, y estamos todos preocupados hoy aquí. No es baladí los árboles, no es una fricada o una cosa frívola o superficial. Es una cosa muy valiosa. Los árboles en una ciudad valen el triple que en un bosque donde hay muchos. Aquí hay pocos y hay que quererlos y cuidarlos. Aquí termino mi rollo, mi reflexión que quería compartir con nosotros.